El ejército israelí anunció que ha lanzado este domingo 29 de septiembre una operación a gran escala contra los rebeldes hutíes en la ciudad portuaria de Al-Hodeida, en el oeste de Yemen, un día después de que los insurgentes chiíes reivindicaran el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. La agencia de noticias Saba, de los hutíes, informó escuetamente que la agresión israelí tiene como objetivo la ciudad de Al-Hodeida, concretamente contra los puertos de Al-Hodeida y Rasiza, de los más importantes en Yemen, así como dos plantas eléctricas. El ejército israelí afirmó en un comunicado que decenas de aviones de las fuerzas aéreas, incluidos casas y aviones de reabastecimiento e inteligencia, atacaron objetivos militares del régimen terrorista hutí en las zonas de Rasiza y Al-Hodeida en Yemen, donde tuvieron como blanco, centrales eléctricas y el puerto marítimo usado para importar petróleo. A través de las infraestructuras y puertos atacados, el régimen hutí transfiere armas iraníes a la región y suministros para necesidades militares y, por tanto, también petróleo. El ataque se llevó a cabo en respuesta a los últimos ataques perpetrados por los hutíes contra el Estado de Israel, según el ejército israelí. Apuntó que los rebeldes han estado operando bajo la dirección y financiación de Irán y en cooperación con las milicias iraquíes para perjudicar al Estado de Israel, socavar el orden regional y perturbar la libertad de navegación mundial. El ejército israelí está decidido a seguir actuando y dañando a todo aquel que suponga una amenaza para los ciudadanos de Israel y a la distancia que sea necesaria. En tanto, este sábado los hutíes reivindicaron el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv durante la llegada del criminal Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. La tensión se ha incrementado en Medio Oriente tras el asesinato el pasado viernes del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un bombardeo masivo israelí en los suburbios sur de Beirut. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.